Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos gente, chicos, chicas, minifutbaliers, minifutbalieras Nuevo vídeo de minifútbol En esta ocasión lo que vamos a hablar un poco, vamos a comentar un poco, pues hablar un poco de lo que es el juego ¿Vale? Y vamos a ver pues qué alicientes o qué cosas he hecho yo en falta en este caso Y espero que, o entiendo que muchos de vosotros lo vais a compartir, ¿vale? Sobre todo la gente que, como yo, ya lleva bastante tiempo jugando a este juego, ¿vale? Y no hace dos días que se lo ha descargado, porque obviamente, si hace dos días que tenemos este juego, pues tenemos muchos alicientes Conseguir sobres, conseguir jugadores, conseguir muchas camisetas, participar en todos los torneos, en todos los eventos Y obviamente, pues esto, pues nos motiva, ¿no? A estar jugando constantemente a este juego Y obviamente, pues ir dándole, ¿no? Pues es como ahora, pues la gente que le ha dado a minibasket Yo sí que es verdad que lo estoy jugando poco, pero espero retomarlo y seguir jugando cuando vea que mejora un poco ¿Vale? Sí que ya poco a poco se están introduciendo cosas, pero bueno, es otro tema Pero sí que es verdad, pues que llega un punto, ¿no? Que a lo mejor, pues llevamos ya mucho tiempo Y es un... ¿y ahora qué? ¿no? Es lo que creo que le ha pasado a mucha gente Y entonces, este vídeo va a tratar, pues un poco que entre yo y todos vosotros, pues lo que queráis aportar y comentar Pues para ver si este vídeo puede llegar a la gente de minifútbol de mi clip De hecho, los creadores del juego sé que ven mis vídeos, ¿vale? Por lo tanto, todos los comentarios que hagáis es posible que los lean ¿Vale? Y entre todo eso, pues intentar ayudar realmente Pues a ver, ¿cómo podemos hacer para que esto mejore, no? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿O qué pueden hacer? ¿O qué pueden crear para que esto pueda mejorar? O sea, no va a ser una crítica en contra de miniclip, ni mucho menos Simplemente, pues un poco, pues dar ideas, ¿no? Porque una de las cosas, o la primera que yo cambiaría, ¿vale? Ya sabéis que yo subo Top Eleven, ¿vale? También subo Top Eleven Y pues juego al Top Eleven Y la verdad es que es un juego que tiene muchísimo éxito A pesar de que mis vídeos tengan menos visualizaciones Porque yo, muchos de vosotros estáis por minifútbol Y obviamente hay muchos más youtubers subiendo Top Eleven ¿Vale? Por tanto, pues es más difícil que la gente te vea Aún así, pues me veis también muchos de vosotros O mucha gente Y lo cual os lo agradezco Y cada vez me estáis viendo más, ¿vale? Y los vídeos duran más Pero dicho esto Top Eleven, por ejemplo, ¿vale? Yo fijándome Pues es un juego Que las ofertas que saca O sea, está constantemente, ¿vale? Una temporada en Top Eleven dura 28 días Y dentro de esos 28 días Además que ahora van a sacar el 3D Que van a ser los partidos en 3D Pues están constantemente Pues sacando eventos Sacando cosas Y también van sacando mini ofertas Como esta de aquí, por ejemplo Pero son mini ofertas Que realmente son útiles, ¿no? Entonces Para mí una oferta útil Es algo que te sirve en el juego, ¿no? Algo que dices ¡Wow! Esto Además que son precios económicos En Top Eleven Nos ponen precios económicos Muy económicos A veces Sí que hay alguna oferta más cara Pero bueno El que no quiere cogerla Pues que no la coja O sea, es un bombardeo también de ofertas Pero obviamente Tú sin pagar Puedes jugar igual Y puedes ganar igual en Top Eleven No necesitas poner dinero Pero bueno Hay ciertas cosas Pues que a lo mejor Pues una tarjeta mensual Que nos da tokens, etc ¿Vale? Pues suelen ser precios Pues un gol pass de Top Eleven Vale 5,99 para toda la temporada Luego sí que hay que hacer Misiones que nos piden Para poder ir completando ese pase En Minifútbol ya son 15 euros Y esto de aquí Esta oferta que les estoy mostrando Por ejemplo Pues hombre 15 euros por esto No Esto es una de las cosas Que creo Sinceramente Y desde el corazón Que tenemos que empezar a cambiar O sea No podemos ser tan pay to win Esto Esto no nos sirve de nada Esta oferta ¿Quién va a pagar 15 euros por esto? O sea Por 1500 gemas 30.000 monedas Que las conseguimos en un partido Un sobre oro Y tres sobres legendarios Pero por favor ¿Cómo podéis cobrar 15 euros por esto? Esta es una de las primeras cosas Y os lo digo de verdad Sin que os sienten mal Gente de Miniclip Por favor Empezamos a poner cosas Un poco más Acordes a lo que la gente Pues Puede Puede hacer O sea Al final Esto es un juego de móvil Que no No se os olvide Que es un juego de móvil O sea Bajar un poco los precios ¿Vale? Bajar los precios Y las ofertas Y coger cosas Pues que realmente Nos sirvan Luego Hecho en falta Pues yo A estas alturas ¿Vale? Pues más modos De juego O sea Yo entro aquí En un torneo Y vale Si tengo El evento ¿Vale? Que termina ahora En 5 días O igual Pues cuando lo veáis Ya ha terminado Pero bueno Es un golpass ¿Vale? Sacan Un golpass Que dura Pues un mes Aproximadamente ¿Vale? Y en ese golpass Viene también Pues un torneo Bueno Con premios Con equipaciones Que solo son exclusivas De ese evento ¿Vale? Está bien Está bien La primera semana Pero ya luego Se vuelve un poco Todo repetitivo Entonces Una de las cosas Que yo recomiendo Que yo haría Pues hombre Esto Esta Legends Cup Estos premios A mi no me motivan A jugarla Y no es una cosa De un día Es una cosa De un día tras otro O sea De cada 40 días O 30 Igual me parece un día Últimamente Pues unos premios Legendarios Entonces Creo que dar más facilidades A cosas Que a la gente Le motiven ¿Vale? Que son en este caso Por los jugadores legendarios Incluso añadir jugadores míticos En las Legends Cup Pues haría que la gente Estuviera más enganchada ¿No? Igual Ganaríais más pasta Y todo así O sea Yo creo que Miniclip Ganaríais más pasta Poniendo las cosas Un poco más baratas Y poniendo cosas Pues que a la gente Realmente le motiven A jugar al juego Luego Se podría hacer Algún otro modo De juego Pues no sé Alguna Liga más personal ¿No? O sea Que sea entre gente real O sea No la clasificación De la semana De ascensos Y descensos Que está bien Pero Algo más Como que Tenemos que jugar X partidos Y según los partidos Que ganamos Pues sumamos O restamos puntos Pero que todos juguemos Los mismos partidos O sea Como si fuera Algo real ¿Vale? Pues no sé Por ejemplo Tienes un tope Tienes que jugar Cinco partidos al día Vamos a ponerle ¿Vale? Y en esos cinco O sea En esos cinco Que tú nos digas Miniclip Pues hacer una clasificación De 20 Como si fuera Una cosa normal ¿No? Y a lo mejor Que los cuatro primeros Luego hubiera Como una competición Exclusiva Que fuera una Champions Que hubiera Varios niveles De esas ligas ¿Vale? Que de los 20 Con los que nos Se nos empareja Pues si ganamos X partidos Pues depende De tantos goles Incluso Mezclar con equipos De usuarios También Se podrían mezclar Las ligas Con equipos De usuarios Aunque sea El juego Offline ¿Vale? Y a lo mejor Pues luego La gente Que gane menos Pues que hubieran Unos ascensos Y descensos Pues no sé Una idea ¿Eh? Una idea Por ejemplo O sacar Pues más modos Como ya habéis hecho Como el 5 VS5 Que salió Pues un nuevo modo Pues no sé Pues un partido En la nieve Pero no en un campo así Que lo decoréis de nieve Sino no sé En una pista de esquí O en una playa O sea Sacar campos fijos ¿No? Más estadios Y no sé Pues que se pueda ir Actualizando el juego ¿Vale? Y aunque pese un poco más Pues sea un poco Más entretenido Y no es que no lo sepan hacer Porque O sea Hay juegos De miniclip En los que Pues si tienen más estadios Y más opciones Incluso hay minijuegos O sea Hay un juego que es El del fútbol Este de las chapas Creo que es Social Stars Creo que se llama el juego Pues hay varios minijuegos Hay una ruleta Que podemos hacer Diariamente Pues más Más cosas así ¿No? Más premios Aquí tenemos Simplemente El Lucky Shot Y ya está O sea No tenemos nada más Entonces Entonces pienso Que son pequeños detalles Que creo que harían El juego mucho mejor Mejores premios Cosas un poco más baratas Un poco bastante Más alicientes Más jugadores ¿Por qué no sacan Nuevos jugadores épicos O nuevos jugadores raros? ¿Por qué no me ponéis A mi Ansaldi MA? ¿Por qué no ponéis A un jugador Que se llame Ansaldi? Coño tíos Estoy aquí Sacando minifútbol Capillón Igual que el compi Minikaiser Pues también Lo podríais crear Y decir Oye Nos lo merecemos O a la gente Que sube así contenido Es un decir Pero oye Sería un detallazo Que nos pusierais ahí Como un jugador Pues épico O raro No sé Igual que estáis vosotros Ahí puestos Pues que veros Que si os estamos dando Publicidad del juego A punta pala Pues no estaría mal Esto ya sí que es tener Mucha cara Por mi parte Lo reconozco Pero bueno Yo lo dejo ahí Por si acaso Lo dejo ahí Ya sé que no lo van a hacer Obviamente Pero Nunca se sabe O sea Ojalá Pero lo veo muy chungo Vale Bueno esto es un extra Esto es una petición extra Que la hago yo Vale Pero básicamente Pues es lo que comento Vale Es lo que comento Otro tema Obviamente Pues que se podría implementar Que ya lo veo mucho más complicado Es el online O sea Jugar contra gente real Tú os imagináis La pasta que sacaríais Y la gente que se engancharía A este juego Si se pudiera jugar online Sois conscientes De que la gente estaría loca Perdida por este juego Si pudiéramos jugar Contra personas Sería increíble Ya sé que es difícil Y sé que está pensado Sé que está pensado Vale Pero sé que es a largo plazo Vale Yo tengo noticias Sé cuando va a salir online O al menos Tengo información Vale Pero Como es muy a largo plazo No voy a dar la fecha Porque esto puede cambiar En cualquier momento Entonces Os estaría mintiendo Diciéndoos Una fecha concreta Que a mí sí que Yo he sabido Vale Pero que realmente No sé realmente Si va a llegar a ser así O no O si va a ser antes O después Vale Pero que va para largo Ya os lo digo O sea que no va a ser Ya ni de coña Vale Entonces Estaría bien Espabilar un poco En este tema Así que es verdad Que por el tema De juego y tal Pues no es tan fácil Si fuera tan fácil Seguramente Ya se hubiese hecho Yo ahí lo puedo entender Pero bueno No sé Hay cosas realmente Que sí que se pueden mejorar Hay cosas para hacer Que sí que se pueden hacer Que sí que lo hacéis En otros juegos Más modos Más cositas Más entretenimiento Dentro del juego Y obviamente también Pues a los youtubers Que también os deis Pues un poco De vidilla ¿No? Porque al final Si esto es una rutina Que solo sale el golpass Y que solo sale el torneo Pues cuando salgan Nuevos jugadores O esas cosas Pues sí Yo puedo sacar vídeos Y obviamente comentarlo Pero si no Pues me las tengo que ingeniar Pues para comentaros Pues mira Hoy juega Brasil Contra Colombia O hoy juega México Contra Paraguay O juega Vale Cosas así O sea que sí Que siempre se pueden sacar vídeos Y siempre se puede hacer contenido Pero a mí me gusta Pues sacar un contenido En este caso De calidad Y contaros pues a veces Cosas útiles Muchas veces Pues tiro de estadísticas Del balón de oro Porque me mola ¿Vale? Pero obviamente Pues llega un punto Que a lo mejor No todos los días Pues tienes una idea buena Para hacer un vídeo Del juego ¿No? O no te apetece subirla Porque realmente Pues va a ser Un Estados Unidos Juega contra Pues yo que sé Contra Turquía ¿Vale? Pues mira Voy a subir el vídeo Que estos dos se parecen O voy a jugar una Legends Que pues que me ha parecido Un premio Que me apetece Sí se puede hacer Y mola Pero pues dar más ideas Estaría guay también ¿Vale? En este caso Entonces vosotros también En los comentarios Por supuesto Dejar pues Que os molaría Que creéis que se puede mejorar Que haríais vosotros Otro tema Es el de las estadísticas A mí me gustaría Que hubiera más estadísticas Pero reales ¿Eh? Reales Cuando digo estadísticas reales Significa que si Ronaldinho Me marca 12 goles Me ponga que ha marcado 12 goles No que me pongan Como en minibasket Que mienten con Supongo que es un error Entiendo Pero con los partidos perdidos Que te marca unos Que no tienen nada que ver Con la realidad ¿Vale? Se puede hacer ¿Eh? Yo creo que se puede hacer Pues que nos muestren Malas estadísticas Esto yo ya lo hablé Con Miniclip En su momento Y sé que estaban de acuerdo Y sé que apoyaron mi idea ¿Vale? O sea Apoyaron mi idea Y les apetece también Tirar de esto Pero estaría bien Pues que empezáramos A implementarlo ¿Vale? Saber pues cuántos goles Lleva cada jugador Quién es el máximo goleador Y lo de las ligas Sería un puntazo O sea Lo de hacer esas temporadas Entre nosotros Aunque sea el juego offline ¿Vale? Pero jugar contra los bots De nosotros mismos ¿Vale? Pues que se equipara los niveles Y que haya esos ascensos Descensos Eso sería la bomba Eso engancharía Muchísimo más gente Que las clasificaciones semanales Que estamos disputando Ahora Donde realmente Pues sí Lo único que cambia Es pues los estadios Al final El estadio de la liga Que nos den más o menos monedas ¿Qué hago yo aquí? A ver Me he ido para donde no tocaba ¿Eh? Me tengo que ir aquí A duelo ¿Eh? Los estadios Pues sí Yo ahora he bajado Porque es que realmente La semana pasada Es que ni le di al juego Porque llega un punto Que os digo Pues que te falta un poco De motivación Que sí Que ahora la volveré a dar Y volveré a extender ¿Vale? Porque el juego me gusta Me gusta subir contenido Me gusta subir vídeos Me gusta contaros cosas Pero obviamente Pues se puede mejorar ¿Vale? Entonces el vídeo Un poco En resumen Es este ¿Vale? Supongo que Se os ocurrirán Muchas ideas Porque tengo Unos suscriptores Muy ingeniosos Que sé que tienen Buenas ideas Así que Espero vuestras opiniones Lanzaros al ruedo Empezar a comentar Comentarme ahí Que es lo que os molaría Y yo estoy seguro Que os leerán Al menos leeros os leerán ¿Vale? Yo os lo garantizo 100% no Pero sí En una alta probabilidad ¿Vale? Así que Gente Chicos Chicas Espero que Estáis teniendo Una buena semana Yo aquí donde estoy Realmente Hace un clima Muy malo Hace un viento Que flipas Toda la semana Llevo varios días Sin ver el sol Y espero que salga pronto Pero creo que todavía Va para largo Pero bueno Nos vemos en un próximo vídeo Como siempre Gracias por estar ahí Gracias por apoyarme Como siempre A todos y a todas Bienvenidos a la A la gente nueva Que se ha suscrito Y nos vemos en el próximo vídeo Cuidaros mucho Chao, chao